Fonty, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, un río en empalme, podemos decir tranquilamente, observando estas imágenes y la verdad es padecimiento total para los vecinos que deben transitar por esta calle, por estas veredas y principalmente lo que ocurre dentro de sus viviendas. Este río, que lamentablemente no es un río, no tiene nada bueno, son todas complicaciones. Sí, complicaciones con caño roto, complicaciones con las cloacas tapadas, entonces uno quiere hacer lo mejor posible, llama a una posera para seguir que no se te meta adentro de la casa, que no haga retroceso en las cañerías, y como hace la cloaca tapada, la misma cloaca te manda todo el líquido hacia adentro y te vuelve a tapar todo. Y llamamos, yo tengo haciendo reclamo desde el 6 de julio, lo tengo acá porque te lo hacen todo por WhatsApp, te muestro la cantidad de reclamos, debe haber unos 15, 20 reclamos, y que vamos mañana, que vamos pasado, nunca vinieron, tienen un camión solo para toda la ciudad. Y aquí es el combo, decimos de las cloacas, también de los caños rotos, ahora transitarse le hace difícil también a los vehículos. Y sí, porque ya se rompió la calle, allá como se ve en la calle como hay una rotura, entonces cada vez se va socavando más, entonces después termina con un pozo tremendo que viene una moto, un ciclista, un autólogo va a pasar, va a romper una cubierta, pero un ciclista, una moto va a terminar accidentándose. Y a todo esto le ponemos un plus, porque a ustedes le dieron el servicio de cloacas tiempo atrás, pero están mal hechas. Por lo que saben, dicen que están mal hechas, inclusive sobre la cortada Banco Nación tuvieron que levantar todo de vuelta porque hicieron mal la caída, o sea que tuvieron que hacerlo todo de vuelta, igualmente no funciona, no funciona porque cada vez se tapan seguido y no sé qué pasó. Bueno, la verdad debe estar mal hecha porque no se puede tapar un servicio de cloacas tan seguidamente como se tapa acá. Tienen que seguir con esto, era nuevo, pero sí en las zanjas. Exactamente, es todo hace menos de dos años que nos conectamos a las cloacas y no funcionan, se nos tapa, hay que llamar para que nos destapen, al tiempo se vuelven a llenar, es porque como que vuelve todo, no sé, yo no entiendo mucho, pero se nota que a todos nos pasa lo mismo en el barrio y es un problema de cloacas. También, bueno, acá como está todo tapado, las motos y los autos, yo vivo en esa esquina, las motos y las bicicletas pasan por la vereda de mi casa porque tienen miedo a los pozos, no se ve lo que hay debajo del agua, como tienen miedo a los pozos pasan todos por la vereda de mi casa. Esto es un desastre, no podemos vivir así. Además, las condiciones sanitarias. Las condiciones sanitarias porque imagínate, es una mezcla de agua servida con agua, con un caño roto que está en el medio de la calle y además el hecho de que estamos desperdiciando agua siendo que está el río seco. Hace tres semanas vino un personal. Miren cómo tiene que pasar la moto, ahí lo mostramos. Así tiene que pasar la moto, esto como ejemplo, levantando obviamente los pies, ni hablar de noche aquí, ni hablar de noche, allí hay pozos, ni hablar si uno pasa con el vehículo de alguna manera y entre comillas lo decimos pasa ciego y las luces no está el servicio, no hay alumbrado público tampoco. No, no funciona, eso lo vienen a arreglar, se vuelve a romper, no sé, porque encima no es que alguien lo rompe, porque a veces pasa que en algunos barrios los cascotean y los rompen. No, solo, no sé qué arreglo hacen y deja de funcionar. Entonces esto a la noche es un río a oscuras. Exactamente, eso, es un río a oscuras. Así es, claro, es evidente. Bueno, ahí va a pasar un vehículo de mayor porte, una camioneta también, con esas características. Bueno, 4x4 parece ser la única manera de poder pasar un poco más tranquilo en este lugar. Lo reiteramos por si no quedó claro, más allá que el testimonio de los vecinos es bien evidente. Esto es agua servida más un caño roto, es agua servida esto que estamos viendo, este río aquí en pleno empalme. Bueno, ahí agarra un pozo también ese vehículo. Bueno, es un poco así, podemos estar toda la mañana mostrándonos lo que sucede y también cansados, como los vecinos que desde hace tiempo vienen realizando este reclamo. Y sí, la verdad que estamos viendo las imágenes y es terrible lo que están viviendo ahí en la zona, la cuadra está olvidada, ¿cuántas veces necesitas reclamar para que esto se solucione? La verdad que eso es lo más llamativo de muchos reclamos que suceden en varios barrios de la ciudad de Rosario, ¿no? Robo de cables, agua servida, robo de tapas de tormenta, donde la gente, los vecinos hace muchísimo tiempo que están reclamando y sin embargo la solución no llega nunca y es la pregunta, ¿hasta cuándo tenés que seguir reclamando para que te oigan? Porque la verdad que las imágenes son horribles, ¿no? De tener que estar con toda esa agua servida saliendo de tu casa, ¿no? En la puerta de tu casa, Pedro. Claro, exactamente. Y nosotros, Rob, ponemos esto como ejemplo, pero obviamente en las calles laterales es misma la situación, con un poco más, con un poco menos de agua, pero el inconveniente es este, bueno, es un combo de cuestiones, lo cierto es que en el día a día, en la vida diaria, es complicaciones puras.